Tal parece que la fama no viene sola, y eso se debe a que Yalitza Paricio ha mejorado mucho económicamente desde que participó en la película Roma. Para nadie es un secreto que Yalitza Paricio es una joven modesta y humilde de clase media, a quien la vida le cambió desde que comenzó a trabajar con Alfonso Cuarón. Y es que el filme Roma ha alcanzado expectativas que nadie imaginó, por lo que las ganancias han sido tan grandes que obviamente los bolsillos de todos los que fueron partícipes de la producción hoy se encuentran mucho más llenos. Su grandiosa interpretación en la película ha causado furor no solo en México, pues aunque no posee experiencia en el campo actoral, hizo una espectacular interpretación. Yalitza Paricio supo manejar su papel como toda una estrella que posee largos años de trayectoria. Dando a demostrar que no siempre la experiencia es lo más importante. Su carisma ha sido motivación para muchos y su naturalidad y amor por su tierra han llenado de orgullo a todos los mexicanos que la han visto actuar en la película. Sin duda alguna, hacer las cosas bien hace que todo salga de maravilla. Por lo que ahora, con el éxito de la cinta cinematográfica, Yalitza Paricio ha conseguido cambiar de posición social y aumentar unos cuantos ceros a su cuenta bancaria. Sin embargo, la nueva estrella mexicana cuestionó que eso fuera cierto, alegando que no es verdad que ahora posea más dinero de lo que poseía antes. Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. Roma es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad, afirmó un poco molesta Yalitza Paricio en una entrevista. Su debut y su talento la han hecho merecedora de algunas portadas de revistas tanto mexicanas como internacionales, sin embargo, la nueva actriz insiste en afirmar que esto no hace que sus ingresos aumenten. Actualmente es nominada como mejor actriz en los premios más distinguidos del mundo. Los premios Oscar, además de encontrarse viajando por todo el mundo gracias a la promoción del Films. Ha sido participe de varias campañas como Mujeres Lenovo 2019, pero tal parece que solo son cosas donde obsequio su tiempo y su rostro para hacer publicidad sin ningún tipo de ganancia a cambio. Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios. Y sencilla, porque no soy muy dada a cosas extravagantes, sigo con mis mismos gustos. Continuó explicando Yalitza Paricio. También reseñó que ha conocido un lado oscuro de los medios de comunicación que no pensó que existiera, puesto que últimamente ha visto noticias relacionadas a su persona que son completamente falsas. Lo único que me ha sorprendido de todo esto, es saber cómo se manejan en el medio. A veces veo noticias falsas, que de mi boca no salieron. La reveladora actriz está muy emocionada por su nominación y espera poder llegar a la cima con este nuevo premio. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Gracias. 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 Gracias.